Ya son las 8.52 y tenemos buenas noticias. En el barrio Brasilia, estoy hablando de la localidad de Bosa, se entregó un colegio, un colegio sostenible para el medio ambiente. El innovador proyecto tiene una inversión de 40 mil millones de pesos. A continuación, todos los detalles. 2.080 estudiantes de la localidad de Bosa se benefician del nuevo colegio Laura Herrera de Varela, una institución construida bajo el concepto de sostenibilidad. Tenemos una inversión entre costo del predio, diseños, obra e interventoría de 40 mil millones de pesos. El proyecto cuenta con paneles solares, ventilación natural, confort térmico y acústico y otras herramientas que lo hacen sostenible. El colegio cuenta con 76 celdas fotovoltaicas que más o menos le proporcionan el 50% de energía al colegio y esto es equivalente más o menos a lo que consumen 10 casas de la localidad. El tema de aguas, tenemos economizadores, tenemos recolección de aguas, lluvias para los espacios de riego. Sala de audiovisuales, laboratorios de ciencia, física y química son algunos de los espacios que utilizarán los estudiantes para su aprendizaje. Este colegio también busca una concientización ambiental para proteger y educar a las personas de esta institución a cuidar el ambiente, a educar el ambiente. Bogotá le apuesta a la creación de colegios sostenibles. Son 23 nuevos colegios que se han entregado con este sistema y 12 más serán entregados este año.